Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo están mis queridos alumnos de tercero de primaria? Me da mucho gusto poder comunicarme nuevamente con ustedes a través de este medio para poder retomar nuestro tema que hemos estado trabajando, que es animales vertebrados e invertebrados. Para esto, es posible que te has estado preguntando por qué debemos conocer sobre las características de los animales vertebrados e invertebrados o los animales en sí, en general, y cómo podemos clasificarlos. Por este medio, vamos a repasar un poco sobre el tema porque finalmente te voy a dejar una ficha de reporte donde tú vas a poder investigar también que más adelante te voy a explicar. Para esto, es posible de que estés rodeado de tu familia en estos momentos y vas a tener una pequeña dinámica donde van a participar todos. Te voy a hacer unas breves adivinanzas para que puedas mencionar de quién estoy hablando. ¿Estás listo? Muy bien. Escucha. Tiene el tamaño de una nuez, sube la cuesta y no tiene pies. ¿Qué es? Exacto. Es el caracol. Ahora, conversa con tu familia. ¿Será un animal vertebrado o invertebrado? Siguiente adivinanza. Nado, nado, sin parar, vivo en ríos o mares y estoy cubierto de escamas. ¿Qué es? Muy bien. Exacto. Son los peces. Ahora dime. ¿Es un animal invertebrado o vertebrado? Ahora, siguiente adivinanza. Tengo cuerpo pequeño y puedo volar, te puedo picar y también dañar, pero con el néctar de las flores, preparo una sustancia dulce que bien rico lo comes. ¿Qué es? Muy bien. Es la abeja. ¿Es invertebrado o vertebrado? Conversa con tu familia. Muy bien. En el caso del caracol y la abeja son invertebrados. Y el pez es vertebrado. Ahora vamos a tener un repaso porque yo sé que ya conoces este tema y es necesario que podamos abordarlo nuevamente. ¿Ha realizado actividades con esquemas mentales, comparaciones? Y ahora vamos a realizar otra actividad. Empecemos retomando el tema. Recuerda que los vertebrados son animales que poseen un esqueleto interno, un esqueleto que les permite movilizarse, ¿no es cierto? Tienen una columna vertebral. Y para esto vamos a encontrar cinco grupos. El primero son los mamíferos. ¿Recuerdas de ellos? Muy bien. Los mamíferos la mayoría tienen pelos, tienen una respiración pulmonar, respiran por pulmones. Se le llaman mamíferos porque sus crías toman leche. Algunos de estos animales tienen una piel lisa, que son los animales que encontramos en el mar. Los mamíferos son vivíparos. Y aquí nos podemos mencionar a la ballena, el delfín y un animal que vuela, el murciélago, que también es mamífero. Luego, el siguiente grupo son las aves. ¿Qué me puedes decir de las aves? Muy bien. Las aves están cubiertas de plumas, tienen una respiración pulmonar, son ovíparos y podemos encontrar al pingüino, la avestruz y otras aves. El siguiente grupo son los peces. ¿Qué recuerdas de los peces? Correcto. Están cubiertos de escamas, tienen aletas para nadar, son ovíparos y tienen una respiración branquial. Podemos encontrar acá lo diversa, diversos peces. El tiburón también podemos encontrar en este grupo. Luego tenemos a los reptiles. ¿Qué podrías decirnos sobre los reptiles? Coméntalo con la familia. Correcto. Son ovíparos. Algunos no tienen patas. Están cubiertos de escama, una escama áspera y dura. Y algunos tienen caparazón, como el caso de la tortuga. En este grupo encontramos el cocodrilo, la serpiente, entre otros. Asimismo, como último grupo de los vertebrados son los anfibios. Los anfibios tienen una piel húmeda, son ovíparos, viven cerca al agua ya en etapa adulta. Acá encontramos a la rana y a la salamandra. Qué gusto saber de que sigues buscando información, que sigues con estos temas para poder tener mayor conocimiento. Es así que vamos a hablar rápidamente sobre los animales invertebrados. ¿Recuerdas qué cosas son los, quiénes son y por qué los clasificamos como invertebrados? Pues estos animales no poseen esqueleto. Algunos muestran un exoesqueleto, que es un soporte, una protección de su cuerpo. La mayoría son ovíparos. Se reproducen por huevos. Muy bien. Tenemos grupos. Los que tienen protección corporal son los artrópodos. Aquí podemos encontrar a los insectos, como mosca hormiga, arácnidos, como araña, los cien pies, mil pies, miriápodos y los crustáceos, como cangrejo, langosta, entre otros. En este grupo encontramos a los moluscos. Los moluscos tienen un cuerpo blando. Y algunos tienen una protección corporal como el caracol. La almeja. También encontramos al pulpo y el calamar. Luego tenemos a los equinodermos, que tienen un cuerpo áspero, como la estrella de mar y el erizo. Y dentro de los invertebrados tenemos a los que no poseen una protección corporal, como los gusanos, las esponjas y los celenterios. Qué bueno saber que sigues buscando todo tipo de investigación, información, para poder realizar más actividades. En este caso te voy a explicar una ficha de reporte para que puedas trabajarlo en casa. Es posible de que, aparte de todos estos links que te he enviado, los PPTs, y en este caso este pequeño repaso que hemos tenido, también tienes otros recursos. A través de esos recursos vamos a poner en práctica la ciencia. Vas a plantearte una pregunta que quisieras investigar. ¿Qué es un tema de interés para ti? Lo vas a redactar. Asimismo, vas a colocar tu hipótesis, tu posible respuesta, una idea previa, que luego, más adelante, lo vamos a contrarrestar. Vamos a comprobar si es verdadero o si es falso. Para esto, tú vas a buscar información de lo que te estoy brindando, de lo que tú puedes, los recursos que tú cuentas en casa. Asimismo, en este recuadro vas a colocar los materiales que estás usando y qué pasos a seguir has tomado para poder obtener estos conocimientos. Al ya tener todos estos conocimientos, vas a contrarrestar, vas a comparar si es que tu hipótesis, la que escribiste en un principio, es verdadera o es falsa. Y vas a mejorarla en caso sea verdadera, anotándolo dentro de este recuadro. Luego, al obtener todo este tipo de investigación, vas a escribir tus propias conclusiones, lo que has aprendido, si es que te pareció algo difícil y qué podrías mejorar. Y como último punto, te voy a dar la elección de que puedas seleccionar un animalito y que con materiales, material reciclado que tengas en casa, lo elabores. Me puedes adjuntar una foto de tu producto final. Muy bien. Antes de despedirme, te menciono que te envío un fuerte abrazo, muchos cariños para ti, para la familia y ya nos estamos comunicando pronto. Cuídate. Bye, bye.